Laura, gracias, muy buenas noches. Y la problemática mantiene en un limbo a miles de estudiantes, muchos de los cuales no podrán iniciar el año escolar este próximo 20 de septiembre. El cierre de colegios privados a causa de la pandemia en la zona como el Católico, Betexa y Sueños Infantiles han provocado la migración de alumnos, sobrepasando la capacidad de las escuelas. Hemos visto ahí que padres haciendo turnos, cola, a ver si se haga un espacio para que le den la oportunidad de que su hijo pueda estudiar. Si no consiguen las inscripciones son nuevos muchachos que van a la calle sin estudios. Queremos hacerle un llamado al ministro de educación para que nos ayude a buscar una salida con la situación de la falta de cupos en las escuelas con los estudiantes. Directivos aseguran que hacen lo posible para buscarle un bajadero a la solución antes del inicio del año escolar. Pero cuando yo le diga a un padre que ese grupo que se inscribió tiene que esperar o a una carpa o a una movilidad para otra escuela, a mamá se le van a caer los palitos encima. Tenemos ahí una lista de espera para si hay algún cupo brindárselo. Vamos a ver qué va a proponer el Estado para solucionar ese problema. Como medida alterna ante la crisis, sugieren al ministerio de educación alquilar locales de los colegios que cerraron sus puertas para poder inscribir más estudiantes. Para que esos muchachos puedan continuar recibiendo sus estudios y que no perjudique a esa población que está ahí sin espacio en las escuelas que están, porque en realidad hay una sobrepoblación. De los más de 50 colegios que han dejado de funcionar en la zona, directivos estiman que cerca del 70% de los estudiantes pasarían al sector público, cantidad superior a su capacidad. Padres, maestros y directivos de estos planteles estudiantiles solicitan a las autoridades buscar una salida urgente para garantizar la educación de estos niños. Con esta información paso contigo. Muy buenas noches.